¿Quién es? Tienes la edad prohibida e insultante, en que vivir parece tan sencillo, todo mi amor lo tienes a tu alcance, debes sufrir y a ti te da lo mismo. Tienes la edad juntada en primavera y el corazón como una flor salvaje, pasaste a mí lo mismo que una reina y para ti se ve que no soy nadie. Frente al espejo tú, te ves la más bella y por eso sueñas de crecer si esperas tu principio azul. No seas coqueta no, te doy un consejo, no acabar los sueños como en ese cuento que te montas tú. Frente al espejo tú, te ves la más bella y por eso sueñas de crecer si esperas tu principio azul. No seas coqueta no, te doy un consejo, no acabar los sueños como en ese cuento que te montas tú. Tienes la edad prohibida e insultante, en que vivir parece tan sencillo, todo mi amor lo tienes a tu alcance, debes sufrir y a ti te da lo mismo. Tienes la edad juntada en primavera y el corazón como una flor salvaje, pasaste a mí lo mismo que una reina y para ti se ve que no soy nadie. Frente al espejo tú, te ves la más bella y por eso sueñas de crecer si esperas tu principio azul. No seas coqueta no, te doy un consejo, no acabar los sueños como en ese cuento que te montas tú. Frente al espejo tú, te ves la más bella y por eso sueñas de crecer si esperas tu principio azul. No seas coqueta no, te doy un consejo, no acabar los sueños como en ese cuento que te montas tú. No seas coqueta no, te doy un consejo, no acabar los sueños como un viernes cualquiera de los sueños como en ese cuento這邊. Gracias.